Amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video. Hola, amigos, buenos días. Hoy nos encontramos acá en casita de Panchito. Hola, Panchito. ¿Ya no nos quieres saludar? ¿Está enojado? No. Buenos días, doña Isabel. Buenos días, doña Isabel. Estaba durmiendo. Estaba acostada que tengo molestia de cabeza. Ay, Dios. Ay, su estómago. ¿Qué es tu pancita? Hoy sí ya se le empieza a ver. Póngase así de lado, así. ¿Cuántos meses lleva? Ay, bebé. ¿Tres? Qué bueno. ¿Ya se le mira así de lado o se le ve más? Sí, se le ve más. Es que ya tenemos tiempo y no habiendo sentido. Ya. Pero cuando le vivimos no se le miraba todavía. No. Doña Isabel y don Byron trabajando. No, 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 no. Ah, ahí está. Mira. Me vas a dar toma de la familia, ¿verdad? Ve, pues. Yo pensé que andaba trabajando. No, eso ya está. Ajá. Ok. Nosotros venimos a visitar. La verdad, ya que andábamos acá en casa de Olivia. Ya casi se comenzará el proyecto, gracias a Dios. Ay, sí, ya vamos a empezar a ir en la casa de Olivia. Ya, miren, ya vamos a estar de vuelta. Dice, ¿dónde se podemos entrar? A dar un tour, mira. O quiere que le ayudemos. No le ayudamos en algo. Permiso. Ya te envayo. Buenos días. El antojo. El antojo. Ay, Dios. ¿Ya comió? Sí, está. ¿Y cuando está con su mamá y está en su pato jamón? Sí, venimos a verlo. El antojo que quemaras. Ay, Dios. Ya no se siguen orinando los niños en la cama. Ya, gracias a Dios que ya no. Ya no. Hola, Fabiola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para que tenga más claridad. Para que tenga más claridad. ¿Ya empezaron a respirar a sus niños, doña Isabel? No, no, no. ¿Ya qué hagas? ¿Qué hagas? Hasta en febrero creo que empieza. A ver, no, no. Dice, la señora se dio con su vida. Ya se van a ver a las leyes, pero no me dijo. Ah, no me dijeron nada. Ah, porque ya estaba negros y yo supito, pero no, no dijeron nada. Sí, pues. Muy bien. ¿Y que ya van a empezar a que? El 24 de febrero, algo así. Por ahí. ¿Para que sí? ¿Y eso que ya no está yendo a trabajar, don Bayron? ¿Descanso? Pero siempre sigue ahí en el corte de caña. Ay, Dios. Él trabaja bien duro, ¿sí? Sí, él trabaja bien duro, ¿sí? Sí, él trabaja bien duro, ¿sí? O sea, que el trabajo no es de que sea duro, sino que lo que es duro es el calor del sol. Sí, él trabaja bien duro, ¿sí? Sí, él trabaja bien duro. ¿Una semana? ¿Y qué tenía? Se me había hinchado el pie Ah, es que ahí es donde tiene platino, ¿no? Ay Dios No fui una semana y no jugamos nada Y él estaba pensando ahorita a ver qué hacía para almorzar O sea que no tienen para almorzar No pueden Y así ni ir a buscar leña, ¿puedo? Porque qué dolor, me imagino Y ahorita no puedo porque estoy en días de descanso Y algo que me pase así estando fuera de la empresa No me responde la empresa Ah, la gran Ayer hablé con un doctor que llega siempre ahí a supervisarlo a uno ¿Cómo está uno en la enfermedad? Ajá Y me dijo, mira amigo, me dijo que ya llevara siquiera unos tres meses La sala de haber empezado, me dijo Yo te metería a la clínica para quitártelo Pero no llevamos ni tres meses todavía, me dijo O sea que eso se lo tienes que quitar Porque ese accidente a mí me pasó como a la edad de 10 años Y desde ese entonces tienes el platino de 20 Ah, la gran ¿Qué brita? ¿Cuántos años tienes? 33 Ah, la gran 10 10 10 20 Hace 23 años Ay Dios ¿Qué tiene? ¿Dulce? La chigana La chigana Ay Dios Lo asustamos Hola mi amor ¿Viste? Ya tenemos tiempo de venir, ya se desacostó Ah Si, es que si, ya llevamos bastante tiempo sin venir Bueno, ahí está Jamie ayudando, yo estoy grabando, si no, no No podemos mostrarle cómo están acá ellos Robin Hola Yo ahorita acabo de hacer basura que lo voy a estar limpando paña Que ya les trajo un pedacito ayer Ah, por eso Quisieron apelar ahí Chitumba ya está grande Ya Tan chulo ¿Cómo se han crecido los niños pa? Si Es que ya hay bastante tiempo Si Tiempo de no visitar por acá Ah Y Panchito se fue, ma Diga papá De esta puerta, ¿no? No se le dio la cantidad de favor Sí Ah, anda haciendo mandados Ah Ah, sí pues Ahí ya le sale algo, dijo No O sea que ahorita no tienen nada de víveres No No No, él no cobró nada esta semana Ay, Jesús Como les digo pues, estuve mal Al que ella estuvo dentro de donde conseguía ahí muertes para probar Más de una semana, pues, irá No, porque alguien también estaba hablando con mi corporal y me dijo, mi amigo, me dijo yo, a vos te hice un gran, un gran favor, me dijo ¿Por qué? Digo Porque a mí me llamaron de allá de la central, me dijo, diciéndome que te quitara, me dijo A la gran Porque ya no tenías trabajo Lo que pasa es que faltó bastante Ay, yo vine, me dijo y le dije a los, a los licenciados de allá, me dijo que tenías enfermedad común, me dijo Común es de que todos estaban normales, no podíamos moverlos Sí Sí Ajá Y que ya habías empezado a laborar, me dijo, y que ya estás trabajando, me dijo Y que ya estás trabajando, me dijo, por eso fue que no te quitaron, me dijo, que ya me habían autorizado a mí, me dijo que te quitaron el trabajo, me dijo Y de dónde que va a salir a buscar, mi respuesta, sí, de otras cosas, a mí me voy a trabajar así siempre en la caña pero ya no ganando nada de eso, Disney Prestaciones Solo lo del pavo Ay Dios Con montecitos prácticamente Ahí está Robin poniéndole Naila a su camita Todavía se orina por Robin Esa es la camita Ah Chitumba Y arriba ¿Quién se queda? Robin Ya se mira grande Chitumba Ya Ya creció ahí Hasta Olivia está ayudándoles Acá Ahí tiene guardaditos sus carritos Aquí que entra Pero mire Panchito duerme arriba No los molestan los zancudos Don Bayron Así tienen que mantener Miren Robin Para que su mamá no le cueste Ahí entre todos Ajá Y ya se vienen los gastos del embarazo Pero si está tomando algo Doña Isabel Pero si está tomando algo doña Isabel No se puede hacer un mandado y no le cueste del embarazo ¿Ah? Se puede hacer un mandado y no le cueste de suave Sí, pero no está Panchito Doña Isabel y los niños pues no le ayudan a barrer Sí, la nena me hacía temprano Pero como le dije yo A su pueblo Venía en la calle Se puso de hacer basura Y yo les estaba regallando Ahora mi nena solo medio barrió aquí porque No se cuesta mucho No, son más pequeños Robin Sí, hombre Porque ahí entre todos Porque imagínense Si ellos son los que hacen la basura Y ellos tienen que recogerlo Uno le meten la basura y el otro barren aquí afuera Y así no es rápido Yo ahorita les dije que me cargaran agua Para dar mis brazos Sí, pero usted no puede estar haciendo fuerza No, yo ya me di cuenta Le estaba diciendo Ese día que yo cansaba Que me río agua Me da con dolor Esto ya ¿Ya vio? Sí, no puede echar fuerza A vos Me dice Pues que carguen los cartones Ayer me cargaron un poco Ahora le dije Que me cargaron otro poco Para dar mis brazos Ay, mi cuerpo Qué peligroso Sí Y me dijo Está diciendo a él también Porque yo le estaba contando Hasta que yo para el best Que ha hecho fuerza Le agarra un dolor de estómago Amén Están desechando fuerza Están desechando fuerza Eso es lo que yo digo Que los niños también le ayuden Porque Dios no quiera pasear ¿Me imaginas? Sí Sí Debería tener más cuidado También Puedo poner al río ahí Porque tengo mi propia ropa ahí Para no ir a comer al río Porque sí Como le digo Que no me siento bien Pues ¿Me está tomando frijantales? Sí Con eso de la alimentación También tiene que ver Más que todo el bebé se lo come Dijo prácticamente Las energías para él Y a usted se queda como que llébil Entonces en cuanto a él Y usted se tiene que evitar Y es que antes seguidito Le veníamos a dejar viver Es la despensa y todo Pero cuando usted venía No comía yo tanto Porque me sentía así mal ¿Por qué? Porque me sentía mal Así O de raya fea No, si yo comía Una vez lo sacaba todo Y cuando comía así Tanteaba mi comida Poquita dijo Poquita Poquita Porque si yo comía De que como me rellenaba Ay Dios A ratito ya Nomás cuesta Comérmela y sacarla de regreso Ay Jesús Si es cierto Como ahorita ya Ahorita ya se me antoja de todo Si pues Ya está más centrado el bebé Y ahorita no hay como Ahorita no hay como Y yo sé En el momento del embarazo ¿Cuál es lo más raro que se ha comido? ¿Cuál es lo más raro que se ha comido? No sé Algo que se le antoje Lo más raro que se ha comido No sé Mango con azúcar o algo No ¿Por qué ves? ¿Qué pasa? No Solo cuando ya están calavitos los mango Es que se me antoja hacer Un poco así Un poco así Y ahí se va todo Si amamos con salas Y mango aquí Así Y así Ajá Ok Esta ya me estuve con mi mamá Ya está embarazada De mi hermana Salas Esa es mi hijabuela Ya estaba ya embarazada Y comiendo estaba un mango Al ratito Se fue a vomitar Todavía Me acuerdo Ay Jesús Ajá Bueno pues Entonces Nosotros vamos a dejar el video Hasta por acá Solo venimos a visitar acá A doña Isabel Venimos a ver Como estaban Y ayudarle un poquito también Ya que a ella le cuesta un poco Ya le ayudamos a ver A doña Isabel A doña Isabel